Atlético Nacional sufrió más de la cuenta en el estadio Atanasio Girardot de la capital antioqueña, pero al final logró conseguir los tres puntos e igualar a Alianza Petrolera, que tiene cinco unidades. Entre tanto, Águilas Doradas, que llegó como firme aspirante a terminar en la primera posición del grupo y quedarse con el título, es el colero del cuadrangular. Este domingo se repetirá el compromiso entre Atlético Nacional y Águilas Doradas, pero en el estadio Alberto Grisales. Gracias.